El clamor de madres y padres oaxaqueños se ha hecho notar desde el año pasado ante la falta de medicamentos oncológicos para sus hijos. El Hospital de la Niñez Oaxaqueña Dr. Guillermo Zárate Mijangos registra un desabasto de medicamentos oncológicos para las quimioterapias de los 350 pacientes menores de edad que son atendidos desde el 2019. A través de movilizaciones en diferentes regiones del estado, padres de familias claman por la atención de las autoridades federales y estatales por la terrible situación que viven. De acuerdo a los servicios de salud de Oaxaca, anualmente en el estado se diagnostican entre 80 y 100 pacientes con esta enfermedad. En ese 2020, los números reportados en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña cierran entre 150 menores atendidos, de los cuales 150 llevan un tratamiento, o eso se esperaría. Integrantes de la Asociación con Causa señalan que ante la falta de medicamentos e insumos en el hospital se han visto en la necesidad de adquirirlos de forma particular, sin embargo se enfrentan a otra problemática, el precio de los medicamentos ha aumentado. Algunos que a principios de 2020 se adquirían en 400 pesos, hoy su precio oscila a los 9 mil pesos, como la daunurubicina, cantidad que no todos los padres pueden cubrir. Es un tratamiento muy caro, no lo podemos solventar, por eso requerimos el apoyo muchas veces con boteos, muchas veces con rifas, muchas veces con muchas cosas, de la manera que se pueda para recabar recursos para seguir el tratamiento de nuestros hijos. ¿Por qué? Por la falta de medicamentos que existe hasta el día de hoy en Oaxaca. Hasta el mes de julio de 2020, la Asociación con Causa señaló que el hospital presenta un desabasto del 50% en medicamentos surtidos y hasta un 70% en quimioterapias. Meganoticias, no en Olasco.